Te gusta mucho individualizar, pero imagino que habrás respirado con que le quitaran la sesión a Vitor. Bueno, yo creo que si algo ha demostrado este equipo es saber sobre cuáles son las adversidades en forma de lesión, en forma de sanción. Y como entrenador uno tiene que estar orgulloso de ver que este equipo siempre ha tenido una respuesta positiva ante circunstancias adversas de jugadores que no han podido participar, de bajas que son importantes por el grado de participación que habían tenido anteriormente unos minutos. Pero sinceramente como entrenador te gusta tener a todos disponibles porque te da mayor variabilidad, pero no estaba nervioso porque no pudiera estar Vitor, por lo tanto no estoy más tranquilo ahora. Sí que es verdad que estoy contento de que contra más jugadores pueda tener como entrenador, mayor variabilidad tengo para afrontar el partido y Vitor todos sabemos que también es un jugador importante como todos los que están en la plantilla. ¿Y por contra, te gusta ganarle al rival al completo o que te dirías que Morata pudiese ser conjugado? Bueno, igual que prefiero tener a todos los jugadores de mi equipo, es verdad que todo lo que sea restar potencial al equipo contrario es beneficioso para nosotros. Pero nosotros no estamos pensando si Morata estará o no estará, a partir de ahí es una situación que nosotros independientemente de que esté o no esté la vamos a afrontar de la misma manera. Mister, volviendo un poco a lo que comentaba antes, ¿cómo se consigue que el equipo no se vaya a Castillos en el aire? Porque estando tan cerca de los puestos de promoción, estando también tan cerca de final de temporada, es muy fácil que se pueda ir un poco por esa parte, la cabeza. Ya, yo creo que lo más importante es no desviarnos de la realidad. O sea, hay un clima de ilusión, hay un clima de optimismo, pero hay que saberlo equilibrar en la justa medida. Lo que nosotros no podemos hacer, o yo como entrenador no puedo hacer, es cortar la ilusión que existe por conseguir cosas positivas. A partir de ahí sí que hay que saber gestionarlas y saber hasta qué límite lo podemos llevar. Y eso básicamente se centra en vivir, como he dicho anteriormente, cada partido con la ilusión de que si fuera el último y es el que nos permite ganar, es poder conseguir nuestro objetivo. Por lo tanto, yo creo que el vestuario esto lo ha asumido, es consciente de que eso tiene que ser así y no es un trabajo solo del entrenador. Yo creo que es un trabajo de mucha gente, del grupo, sobre todo de los futbolistas que están convencidos, que están demostrando en cada partido ese grado de convencimiento. Llevamos dos partidos seguidos donde hemos conseguido cuatro puntos en el minuto 94. Eso es significativo de la ambición que tiene el equipo, de que físicamente también está bien y en ese sentido estamos contentos. Lo que sí que es incontrolable es la ilusión que se está generando alrededor del equipo en la afición. ¿Esperar que mañana responda por encima de lo habitual, que tengamos la mejor entrada y arroja el equipo en este tramo trascendental, como usted ha dicho, en casa? Sí, yo creo que, a ver, en resumen, porque se ha hablado mucho del tema de la afluencia en el campo y de la gente que va a venir, yo en resumen diría que nosotros no le vamos a fallar a la afición y la afición no nos va a fallar a nosotros, porque necesitamos estar juntos, de la mano, unidos, y más que nunca para conseguir lo que todos tenemos ilusión de conseguir y por lo que soñamos. Por lo tanto, ni nosotros no vamos a fallar a la afición, independientemente de que podamos tener vías mejores o peores, estamos donde estamos, y la afición estoy convencido de que no nos va a fallar a nosotros en este tramo final, porque uno de los grandes patrimonios que tiene este club, y eso es incuestionable por parte de nadie, es la gran afición que tenemos. O sea, es que tal vez lo más difícil de esta semana fue esa euforia, cuando uno gana el 94, cuando se va a otro día, al parecer todos nos quedamos con la euforia de la victoria, inclusive tú en rueda de prensa comentaste que el equipo no jugó como a ti antes te había gustado. Sí, yo creo que hay que analizar el grado de dificultad que entraña el partido, tal y como se pone, y los acontecimientos que van sucediendo, pero yo pienso que nunca he creído en la suerte ni en la mala suerte. Nosotros vivimos un periodo aquí donde creo que el fútbol fue injusto con nosotros y nunca lo ha achacado a la mala suerte, también sería un poquito injusto ahora achacar a la suerte. Pero sí que es verdad que tengo que decir que en la segunda parte tuvimos esa pizca de suerte que a veces nos ha faltado, porque con un 0-2 yo creo que hubo momentos y fases del partido que a pesar de la dificultad de estar contigo y que el rival tenía un potencial, nos echamos excesivamente atrás y eso generó que ante el potencial que tenía en Almería pudiera correr peligro el resultado y así sucedió. Por lo tanto, no solo es quedarte con la euforia del minuto 94 de conseguir un gol que te da tres puntos, sino analizar cómo los has conseguido para que en posteriores partidos, que nos pueda suceder lo mismo, seamos capaces de gestionarlo de otra manera. Porque yo creo que la segunda parte, a pesar de conseguir el resultado, por mi parte como entrenador, analizado desde una perspectiva global, hay cierto descontento con cosas que sucedieron en el terreno del juego. En los últimos partidos vimos que el equipo sacó buen reto, a veces cuando de contragolpe, y se llena un poco más el balón al rival. ¿Es una manera que la estás optando porque le está dando un buen resultado o será el partido así? Yo creo que si analizamos los tantos por ciento de posesión de balón nuestro con los equipos rivales en esos partidos que se ha dado la sensación de que hemos jugado a la contra, nos daremos cuenta de una realidad, de que somos un equipo que a la contra hace mucho daño, pero que no renunciamos a tener el balón. Y no es una incongruencia. Somos un equipo que tiene el balón, somos un equipo que intenta llevar el peso del partido, pero somos un equipo que en las transiciones de fecha-ataque, tenemos posibilidad de, en ciertos momentos del partido, tener mucha verticalidad y llegada de la forma que lo hemos demostrado, con acciones que son más de contra que no de posesión. Pero si miramos los tantos porcientos de posesión de balón que hemos tenido con estos rivales o con estos partidos que estamos teniendo la sensación de que somos un equipo que damos la iniciativa al equipo contrario, yo creo que no estamos dando tanto la iniciativa y que somos un equipo que nos gusta tener vocación ofensiva y eso tenía un tanto en el balón. Inclusive los de FOIL, entrenadores, compañeros, destacan en el Deportivo de Las Palmas los rápidos de contragolpes, que nos quedan ese moto, ¿no? El equipo bueno en el deporteador. Sí, 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 es así, pero eso no conlleva a que, como muchas veces sucede, con el tanto porciento más elevado de veces, para ser bueno, a la contra tenga especie de la iniciativa al equipo contrario. Nosotros, no es esta nuestra idea. Sergio, vuelve Raúl, suponemos, o Alejandro. Ya ha demostrado Raúl que la protega con el Maguado Mariano está en buenas manos, ¿no? Sí, ya lo dije el día que nos pasó aquí contra el Racing, que yo estaba muy tranquilo porque yo veo trabajar cada día Raúl. Hay gente que solo puede ver cuando viene la oportunidad de jugar, como puede ser el partido de mañana, pero los que lo conocemos del día a día, lo que nos demuestran, lo único que hace es transmitirnos tranquilidad por su trabajo, por su forma de ser, por su carácter, por cómo adaptarse a estas circunstancias de no tener mucha participación, pero cuando le llega la oportunidad lo ve como un reto, como una ilusión, para nada tiene presión y yo estoy convencido que mañana va a ser, pues, un muy buen partido seguro. ¿Un partido mañana, Sergio, tan atractivo como el de Barcelona veo, o no tanto a ver a cuenta que el Real Madrid, evidentemente, tiene a David Saint-Michel, tiene ahí a AGC, Mosquera, en fin, un jugador con muchísimo talento, ¿no? Todos estos partidos ya de por sí son partidos atractivos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que diferenciar la filosofía o la idea de juego que tienen un equipo u otro, ¿no? Son equipos diferentes, son equipos que a pesar de ser filiales y tener jugadores jóvenes con calidad, la propuesta futbolística es diferente y los planteamientos son diferentes. Por lo tanto, no nos vamos a encontrar un rival con similitudes al Barça B más allá de la calidad individual de sus futbolistas. Gracias. 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 Gracias.